No, yo te voy a ser sincera como siempre, yo no, un año y medio casi que no veía a Fede, yo solamente sabía cómo estaba por teléfono, cuando le llegaban los mensajes, porque estos mensajes se borraban inmediatamente que yo mandaba, a él no le llegaban porque a los 3, 4 días me ponía, no sé nada de vos, mamá, y yo le mandaba todos los días un mensaje para ver cómo estaba. Es un hombre grande, yo no voy a invadir en la pareja ni en su vida, si él decidió alejarse de mí, de mi mamá, y tomar como familia a la familia de su novia, en ese momento, y a la familia de su padre, que me parece que es una lección y lo respeto. Pero esto yo me entero por ustedes, yo me entero del embarazo que están hablando, de supuesto, embarazo, no quiero... Hola Carmen, vos sabés muy bien también. Por Florencia, que es muy amiga de Fede. Eso te quería decir, eso te quería decir. Y muy buena compañera mía, no somos amigas, somos muy buenas compañeras. Siempre se quieren. Pero por eso, Carmen, digo, Florencia no sale a hablar por hablar. No, 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 lo dije eso. No es de meterse... No, 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 yo sé. No, al contrario, estoy diciendo que son tan amigos que saben mucho, mucho más que yo, que saben mucho más que sus propios amigos que él también abandonó. Claro, él se separó de todo el mundo. De todo el mundo. A ver, a Federico... Tenemos unos grupos, nosotros, viste, de WhatsApp, de Barbierísima, Bravísima, son los bailarines, las figuras. Y él se bajó de los grupos también de eso porque no podía hablar con el... Con las chicas. Lo comentaba ayer con Leandro Angelo, que es mi director hoy, era el coreógrafo de mi última revista. Y me dijo, ¿te acordás que se borró también de los grupos? No podíamos hablar con él. Porque había muchas chicas en los grupos. Chicas, sí, sí, pero también había bailarines y estaban figuras y se borró de todo el mundo. Claro, bueno, pero los bailarines no le preocuparían a Barbier. No, por supuesto. Y limpió también la agenda, pero sus nueve amigos de la infancia, que forman... Que tienen además un negocio de publicidad, ellos trabajan juntos, trabajaban juntos. Ahora han vuelto todos. Carmen, ayer, Marcela, ¿cómo te va? Hola, querida. En realidad, ayer Fede decía que ella ha sido el amor de su vida. Y las actitudes que vos estás diciendo de borrarse y acompañar a una persona en sus celos y hacer todo lo que ella quiere, hablan de eso. ¿Vos creés realmente que ha sido el amor de su vida? Y si él lo dice, yo no puedo... Pero alguna vez te lo confesó, te lo confesó... No, a mí no se habló, no te estoy diciendo, Marcela, desde que empezó a salir con esta criatura, él dejó de hablarme y de hablar... Bueno, con mi mamá ya tenían unos problemas anteriores. Mi mamá lo ama de una manera demasiado, cuando uno es demasiado está mal, y entonces le exige demasiado al nieto y se hinchó, Federico es normal, y no le daba bola a su abuela, cosa que a mí me duele mucho, pero está. Es un problema ya familiar. Bueno, pero abuela tuvo una... Conmigo siempre fue muy unido, no de estar juntos siempre, porque es un hombre, vuelvo a decir, es su vida, pero él totalmente cortó toda relación conmigo. Claro. Ahora, como decía Ángel Carmen, ¿no te sorprende que ni Nazarena Vélez ni Barbie Vélez, que es la involucrada directa, hayan salido a desmentir, digamos, la versión de Florencia de la B? Primero, yo no me sorprende nada, pero no hablo de ellas. ¿Por qué? Tampoco hablo de mi hijo, como se dice, cuando dicen las madres se meten, las madres tuitean. Te molesta. Yo no tuiteo, ¿sabes por qué? Me molesta Ángel y Anderita de mi corazón, son gente que quiero mucho a ustedes, de verdad los quiero a todos y los respeto. Gracias. Me molesta porque no... Cuando yo tuve que decir algo, que lo dije en intrusos, se lo dije directamente a la señora, madre de la criatura, porque estaba diciendo barbaridades de mi hijo. Pero no tuiteo ni pongo, barabo, viva la justicia, no es River y Boca, esto es un tema muy delicado. Están ensuciando a mi hijo de manera impresionante, ya es una mancha que la lleva sobre los hombros. Y el... Ayer bailaron para 10, Ángel, no voy a discutir a un jurado... Estás enojada con Ángel, lo sé. Estás muy enojada con Ángel. Bailaron para 10. Le están queriendo enchufar un hijo a tu hijo. Y vos sabés que me da los problemas después cuando uno está en un show tan importante como el bailando. Es muy difícil. No te estoy juzgando. No, más o menos, más o menos. Ángelito de mi corazón, porque yo fui jurado y no me gusta que me juzguen. Le digo, bailaron para 10 y hay que entender que los dos están en un lugar que el piso está... que hierve. Un piso caliente para estas dos personas. Hablamos de Laura y de Fede, ¿no? Sí, sí. Para Laura, ¿por qué decís? Por lo de Jope y todo eso. Claro, caliente. Hay que estar ahí en los zapatos de Laura y en los zapatos... Yo la vi feliz ayer. No sé qué usaba ayer Federico. Yo creo que bailaron como dos artistas, salieron a la pista a romperla, pese a los problemas. Están señalados con el dedo, están dentro de ideas más que nada, ¿eh? ¿Por qué decís eso? Sí, por lo que pasa con el señor Jope y con Laura y lo que pasa con Fede, con todos los días una nueva, ¿entendés? ¿Y pero qué señalados con el dedo? ¿Los miran mal, los tratan mal? No, yo no dije eso. Eh, Carmen. Mira, Carmen. No, yo... Nos conocemos. Primero. ¿Por qué decís señalados con el dedo? Yo con mi hijo, mi hijo me cuenta la cuarta parte de las cosas de su vida. Pero imagino que no debe ser fácil estar en ideas, vos lo sabés. Mira, te sonreís porque sabés lo que pasa en ideas. Sí, no, pero me parece, Carmen, que te estás equivocando en algo. Estás como mezclándolo con el puntaje. Vos sabés que estuviste ahí, que nadie te dice qué puntaje ponés. Dice que es muy difícil salir a la pista y dejar los problemas afuera. Y ellos allá lo dejaron afuera, por lo menos, yo lo vi desde, ojo, que no es lo mismo ver desde el piso que desde mi casa, acá estoy en el hotel. Está bien, pero te hago un paréntesis ahí. Tengo un punto acá. Ellos llegan con problemas a la pista, como vos decís, Laurita y Fede. ¿Dejaron los problemas afuera? No, pero digamos, vos decís, los miran mal, pero por algo los miran mal. Dije que lo señalan con el dedo, pero ¿por qué no males? Porque los en el departamento de Laurita juntos, por eso los señalan con el dedo. ¿Cómo, cómo? Porque los vieron en el departamento de Laurita juntos. ¿Y cómo no puede ir un amigo al departamento de otra vida? Sí, es sospechoso, es sospechoso, Carmen. Qué raro que vaya a hacer. Chicos, sospechosos son los de Liz, y dejemos no de joder. Sospechosos son los de Liz. Que están todo el día juntos, todo el día juntos. Sí, pero 6 de la mañana. Van a tomar, van a tomar, a comer juntos. Para que en el día no se inocie, a ver, a ver, a ver. Vamos a ponerlo en otro término, no es sospechosos. Hablame vos, Marcela, Marcela, vos que sos la embajadora de Ideas del Sur. La embajadora, no, claro. Los señalan con el dedo a Federico y a Laurita, los miran mal. No entienden lo que dije. No dije que nadie lo maltrataba en Ideas, dije que señalaban. Yo cuando tengo el tema Ideas, chicos, a mí parece ser que me tienen también con el dedo gustando. Vos quedaste muy enojada con Ideas. Sí, vos estás enojada con Fede Esportes y con Chato Rada. Uy, estar enojada con Ideas, estoy agradecida a Ideas. Con Fede y con el Chato estabas enojada. Yo te escuché, Carmen. Pero eso es otra cosa, no es Ideas, es una producción chastral. Pero después lo vincularon con Ideas, con Beto y todas esas cosas que hablamos. Yo nunca vinculé a Marcelo Tineri con la... Acá está, Carmen, acá está la abogada defensora de Federico Vald, que ayer confesó que le quiere dar a Federico, que es Shalina. Acá no es River y Vox, acá no es Defensa. Lo dije porque vos decís que estoy enamorada al aire y que crees que... No entiendo nada. Carmen, acá está la Torre, que es la abogada defensora de tu hijo, que le quiere dar hace varios días que viene repitiendo hoy. No, mentira, Carmen, ya sabes, es este tarado que dice que estoy cayendo. ¡Eh, oiga, un poco de respeto! Estoy hablando de él, no te metas. Pero vos dijiste, estoy enamorada de Federico Vald. Vos sos la misma que fue anoche, ¿no? Sí, claro. Ah, sos la misma. Dije, si fuera joven y soltera le daría, pero soy vieja y parezco la madre. Pero no sos ni joven ni soltera. No sé que lo tiene mucho, bueno, no tiene nada que ver. No importa, lo que te digo es que anoche iba a decir nombre y apellido, mientras yo estaba sentadita ahí en el piso mirando la previa de Federico Vald. Había un señor que es Navarrete, que cada cosa que decía Laurita le daba duro y defendía a Jock. Bueno, Navarrete porque no se la puede bajar. Bueno, te puedo dejar terminar de hablar. Entonces, todos los productores están como odiados contra Laurita. Con Fede, Laurita. Porque sería como para ellos. ¿Y qué decía Navarrete? De todo. Laurita es un tema particular. Decía Zorrita. Zorrita. Todo en off, estoy vendiendo un off. No es el caso de Fede. Pero Laurita sí, Laurita tiene como un viento de cola porque también está el tema Barbie. Claro. Mucha gente es pro Barbie, ¿me entendés? Entonces, en aquella relación, que terminó abruptamente a causa de Laurita. Estaba al lado tuyo y vos escuchabas lo mismo que yo de Navarrete. Siempre escucho todo, chicos. Y cosas peores. Hace rato. Ahora, tanto Feudale como Janina, como yo estuvimos ayer en el piso y vimos el momento en que Laurita hablaba, la cara de traste, de Fede, muy seria, porque siempre se ríe. Es un hombre de vida. No entró en el chiste. Pero perdóname, cuando Hopi la cagaba, ¿no ponía cara de traste? Te estoy hablando de ayer, Analia. Ah, bueno. Elige el día para poner la cara. Si él la engañaba, hablemos como si estuviéramos en televisión. Sí, lo que pasa. Sí, perdón. Si él la engañaba. Ella se lo permitía y ella lo aceptaba. Y bueno, claro. Lo que pasa es que también la relación empezó cuando él estaba con otra. Bueno, no quiero hablar. Él siempre fue y vino. Chicos, perdón. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Es colgarla en Plaza de Mayo, llevarla a la hoguera. Chicos, por favor. No es la primera ni la última que va con un amigo. No, qué exagerada. Ahora, Carmen. Sí, pero son muy machistas ahí, es verdad. ¿Qué pasa, Carmen? Si ahora, en un tiempito, Fede se enamora de Laura. Están los dos solteros. Tranquilamente puede pasar. Digo, no sé. ¿Cómo lo verías? Ojalá. Bueno, entonces que el tiempo, como yo siempre digo, me va a dar la razón. El tiempo va a sacar los velos y va a saltar la verdad. Si Federico y Laura, en el tiempo están saliendo, quiere decir que entonces sí, Federico fue infiel. Es lo que yo pienso. Pero mientras tanto, tu hijo le saca punta al lápiz. ¿Sabes algo que yo sé hace mucho tiempo? Ay, por favor. La Baita y Hoppe andaban muy mal hace mucho tiempo, ¿eh? ¿Desde cuándo? Sí, es verdad. Hace mucho tiempo que no andaban bien. Bueno, ¿sabes? Ustedes ni enterados estaban separados. Pero la última cosa, Carmen, Laurita, hace mucho tiempo antes del rumor este... ¿Y por qué tema venían mal, sabés? No, qué sé yo. Y no sé qué nos contás, contando. Pero a mí me contaron, gente, los bailarines, gente que yo conozco, amigos de Laurita, que Laurita iba y venía con Hoppe porque no andaban bien últimamente. Pero de hecho, perdón. Pero se metió tu hijo y terminó de arruinar todo. Mi hijo arruina todo. Es un mal, viejo. ¿Qué querés que te diga? Es un mal. En alguna cosa es más mal que Barbieri, eso es verdad. Ah, pobre viejo. Le están dando con un caño a mi hijo. Y la verdad que la está llevando bien. Sí. La está llevando bien. La verdad que sí. Me veo la cara, está... Ayer fue a cenar y a tomar algo con sus amigos. Me dice, vieja, quédate tranquila. Porque yo le dije que había bailado a Bárbaro, anoche hablamos. Y me dice, estate tranquila, está todo bien. Digo, el puntaje no me gustó. Me dice, pero es un juego, vieja. Y dale con el puntaje. Carmen, deja de pasarme factura. Y me he enojado con vos. Y es verdad que no. Se fue enojado, Fede. Se fue enojado, Fede. Sí. No. Sí. Si a Carmen le dijo de nada. Nada, me decía a mí. No, pero yo lo vi. No, muy baja la nota me dijo, pero tranquilo, es un juego, vieja. Estoy con mis amigos tomando... Estaban en un boliche, creo, no sé, o estaban cenando, no sé. Carmen, igual se fue enojado por tu puntaje. ¿Por qué? Conmigo. Vos estás en contra mío. Después le dije que le habías puesto a los otros peores y que en el fondo su bajo puntaje había sido el más alto de la noche porque dijo, la tienen conmigo, me quieren sacar. ¿Cuánto le pusiste a por ayer, Lebrito? Un 6. Lebrito. Un 6. Un 5, Barbieri, un 5, ¿está mal? Un 6, Lebrito. No, yo no, es que no lo voy a dar por bailar. Pero a ver, Carmen, me parece... Fede, Federico, me fui abajo a Conalzúa con mi productor a charlar, ¿no? A ver, Carmen, Carmencita, ayer recibí varios llamados quejándose de mis puntajes. No el de Fede, la verdad, conmigo no sé qué es. Está bien que bajes el puntaje, no puede ser todo. Pero digo, lo aclaré antes de empezar el ritmo, digo, no es contra Fede. Ya escuché, escuché. Ah, escuchaste, estabas viendo. Pero además estoy diciendo, está bien lo que hiciste, porque yo hace esto, porque uno empieza a calentar, se pone 10, 10, 10, pero hay que empezar a bajar porque después la excelencia se ve... ¿Y por qué pusiste puntajes injustos en el Twitter? No, injusto, el puntaje sí fue injusto. Sí fue injusto. Porque era... No te entendemos, entonces, Carmencita. ¿Pero está bien o fue injusto? Fue el Twitter eso, fue la cuenta de Twitter. ¿Pero en qué quedamos? ¿Fue injusto o estuvo bien? No, está bien que empieces a bajar... No, no, para, 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 no me voy a enojar con vos, porque te quiero. Feliz cumpleaños. Gracias, Carmen. Feliz gira. Pero Carmencita va a volver. A ver, déjenla terminar. Está bien que empieces a bajar el puntaje, porque no podés nivelar la excelencia. Pero tendría que haber empezado con la por... Pero me pareció que estaba bajo el puntaje para, no, para el baile de ayer. Pero no, está bien que empieces a bajar, te dije, pero me pareció muy bajo. A mí lo que me extraña, Carmen, es ayer yo cuando leí lo que había dicho Florencia, la llamé a Nazarena, la llamé a Barbie Vélez para que me digan, a ver si era cierto o era un delirio de Florencia o de Federico, y ninguna de las dos ni siquiera me contestó. ¿La llamaste o le mandaste chat y te leyeron? Le mandé mensaje y me leyeron. Sí, no le hice un llamado. Le mandé mensaje, pero siempre contestan. Y aparte, Nazarena suele tuitear cuando dicen cosas de la hija. Claro, no contestó. Ese silencio me asombra a mí, Carmen. Bueno, es un tema muy delicado. Hay que entender a la madre de la criatura, a la madre de la criatura, que no contesten, está muy bien, que sean reservadas. Vamos a ver cómo sigue la historia, porque están contando que a partir de la pelea, no sé. Ah, me sorprende que una vez sean reservadas. Es un culebrón, una cosa horrible, que sería bueno parar con esto y que mi hijo vuelva a sonreír y que bailen y que sean felices. Cada uno, las partes, ¿no? A mí, la versión que yo tengo, que quiero preguntarte, Ángel, si vos tenés la misma, es que Barbie directamente le decía a Fede, le confirmaba que estaba embarazada. Ajá. Y le decía, no vas a ver a tu hijo. O sea, porque estaban peleados esa semana y le decía, estoy embarazada. Y te voy a destruir la carrera. Te voy a destruir y no vas a ver a tu hijo. O sea, no es que le decía que tenía un atraso, sino directamente que estaba embarazada. Eso es lo que cuenta Fede. Eso es lo que es. Bueno, ahí está la parte donde sale que él ve unas fotografías con otras personas. Con el pollo Álvarez. Claro. Entonces él supone que también podría ser de otra persona el hijo Álvarez. Bueno, esto igual ahí tiene una expresión horrible. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo? Lo único que voy a decir es que es una pareja, una pareja muy conflictiva. Fue una pareja, o serán, o capaz que vuelven, uno habla, habla, y después vuelven, pero no estapan la boca todo. El tema es que es una pareja conflictiva, una pareja que... Pongo una foto de Flor Marcasoli y se armó un lío. Ahora, Carmen, está bien, yo entiendo. Y seguiré poniendo la foto de Flor Marcasoli diciendo que es la futura bebé, la sucesora de Moria. Ahora, cuando vos escuchás... Moria lo dice, que es Moria cuando era joven. Bueno, entonces... Cuando vos escuchás a tu ex marido, a Santiago, diciendo, lamento mucho que se hayan peleado con Barbie porque era una chiquita hermosa y hacía muy feliz a mi hijo. ¿Vos qué le contestás? Nada porque no lo escucho, como dice él, tampoco. No, pero te lo transmito. Es genial, él no me escucha, no existo para él, pero cuando viene fin de mes está todo pago la casita, y todos los servicios, está todo pago. Él vive con... Como le pasaba a Moria. Ah, lo que me ocupa en ella, por favor. No me escucha, pero no existo para él, pero está todo pago. Quedate tranquila que toda mi familia vive bárbaro. Tranquila. Y yo acá en Termas de Riondo trabajando y llenando el teatro.